hey yo como están querida comunidad bienvenidos a una nueva reacción a un for sale hoy vamos a traer lo que es prácticamente la reacción a los 10 meses de not for sale en 4k de estos artistas que son en iphone es un comeback show de mnet el 211 012 por el canal de m2 espero que nos dejen reaccionar a ello sin dado caso no se puede le vamos a dejar a toda la comunidad el vídeo linkeado en instagram el vídeo en facebook el vídeo en youtube para que vayan a verlo así que voy a darle play son seis minutos con 22 segundos pues bueno con esto concluimos la reacción creo que son canciones muy frescas muy chiles la verdad creo que te sirven más que nada como para debrayar algo artístico porque no noté lo que fue algo similar a lo que es en iphone que acabaron de subir un poco más alocado un poco más trap rock un poco más hardcore entonces si te ha gustado la reacción te invito a que actives la campana notificaciones acompáñenos en las siguientes reacciones pronto los vamos a subir deja un like signos en las redes sociales coméntanos si es que te nace comentar el vídeo si no no pasa nada solamente dale like comparte el contenido y te miro para la próxima cuídate mucho mil bendiciones adiós y